bueno amigos hola a todos una vez más aunque estamos soñando con viajes ayer publicamos unos vídeos de de ushuaia ustedes eligieron ushuaia las votaciones entre ushuaia y calafate vamos a ir al calafate también bueno hola a todos seguimos acá soniendo con viajes hoy estamos viajando ushuaia vamos a hablar con dos personas que conocí en los viajes que son unos fenómenos primero vamos a hablar medio ahorita con daniel de ushuaia daniel moreira que es piloto bueno ahora nos va a contar pero tiene las mejores vistas de ushuaia y en esto que estamos proponiendo de ir conociendo los destinos no sólo con los vídeos sino con la experiencia de la gente que lo vive y lo siente así que lo vamos a sumar a dani dani lo conocí porque es piloto de el y ushuaia los amigos de el y ushuaia hicimos varias veces vuelos con ellos y es increíble lo que se ve volando en helicóptero hola vita hola cris hola ceba hola lucre bueno ahí le mandamos la invitación a al dani a ver si se puede sumar dice esperando a daniel ushuaia bueno hola a todos vieron los vídeos de ushuaia estuvimos en el en el haracur hicimos también un la excursión embarcado al faro les secler no sé si lo vieron estamos esperando a dani moreira de el y ushuaia a ver si lo podemos sumar ahí te mando dani de vuelta acéptala y después vamos a hablar con chill out rex un amigo nico qué es productora edu visual gran productora edu visual de ushuaia que tiene las mejores vistas bueno no estamos pudiendo con dani me parece bueno y después vieron los vídeos estuvimos en el haracur que es un hotel hermoso del destino ahí está chill out rex bienvenido bueno lo estamos tratando de conectarnos con dani y no estamos pudiendo no sé por qué no sé si es que instagram no anda nuevamente para ser vivos de a dos o es que dani nos está pudiendo conectar querés mandarme nico a la invitación a ver si te puedo sumar a vos ushuaia es uno de los destinos más lindos del mundo diría siempre me quedo con ganas de estar más tiempo en ushuaia ahí está dani lo intentamos de vuelta yo te veo ahí pero no sé qué es lo que pasa que dice esperando será que no andan los vivos alguien sabe eso bueno publicamos unos vídeos vuelvo con eso los vieron los vídeos qué cosas alguien alguien que haya viajado a ushuaia que tengo pendiente ushuaia muy bien perdón ando con tos bueno me preparé unos matecitos acá para esperar a los chicos te doy unos segundos nico queríamos hablar con daniel moreira y no estamos pudiendo vamos a ver si podemos hablar con nico así charlamos sobre los paisajes hola ale hola fer cómo vienen llevando esa cuarentena hola ale hola leonti cómo va ushuaia yo recibo no vi los vídeos mirá los vídeos están publicados ahí están publicados en el feed dale nico ahí te mando mandame vos ahí te tengo igual acá arriba ahí te mando a ver si te podemos conectar con nico días pasados no estaban dando instagram para ser vivos de a dos así que si no funca lo dejamos para para mariana hola raymond hola iván unos matecitos bueno me parece que no están dando instagram los vídeos están subidos en el feed lo subimos en historia sí ahí va sí hola nico lo logran ahí está ahí está no sé por qué no lo no pudimos no se conecta a la cámara de dani dani querés probar con algún otro teléfono y lo hacemos en un ratito hablamos primero con nico a nico lo tenemos con problemas de conexión esto va a estar complicado gracias martín a mí también me encanta lo que haces vos bueno se quedó congelado el nico 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 a ver nico te tenemos muy flojito de señal ahora sí que haces brother ahí va todo tranquilo interna en el culo del mundo se llama eso en el fondo de todo no en el fondo del mundo qué lugar lindo usó ahí amigo la verdad que sí la verdad que sí bueno contanos un poquito vos hace cuánto que vivís ahí naciste ahí yo nací en el río gallegos a ver me saco esto me hace sombra ahí va nací en gallegos y vinimos acá cuando tenía dos años o sea que no tengo muchos recuerdos mi viejo era técnico informático entonces viajaba mucho en Patagonia vino acá por un laburo le ofrecieron quedarse y vinimos todos para acá así que crecí acá en Ushuaia porque hay muchas fábricas que están en ¿cómo se llama el otro destino? en Río Grande en la zona norte también en Río Grande sí bueno así que es especial o sea tiene una ley acá no se paga IVA por ejemplo por ahí no se ve tanto en los productos cuando uno los va a comprar en el precio final pero es una isla que está exenta del pago de ciertos impuestos porque la idea era tratar de que la gente venga a trabajar en las fábricas entonces las fábricas no pagaban esos impuestos los sueldos eran altos y la gente vino a vivir a Ushuaia a Tierra del Fuego en general ¿y cómo fue? ¿cómo empezó tu conexión con el lugar? digamos yo veo yo en terminé el secundario mi viejo de chico íbamos mucho al campo y esas cosas pero por ahí no estaba tan relacionado me gustaban más los videojuegos eso estaba todo el día en la compu terminé el secundario me tomé como si fuera un año sabático trabajé en la fábrica me fui a La Plata a estudiar diseño y comunicación visual nada que ver era tatuador en ese entonces tengo un par de escrachos por eso y irónicamente en La Plata no me quedé sin plata me volví era medio adolescente rebelde arranqué a estudiar turismo para que como muchos para que mi papá no me molesten y ahí encontré como la conexión a través de la actividad encontré la conexión con las montañas y todo la verdad que es increíble ver las fotos las fotos que subís al feed o los videos que estás haciendo son lugares impresionantes ¿cómo podés describir Ushuaia? para mí lo que tiene es que es bastante diferente a lo que la gente imagina tiene que ver con eso cuando por ahí la gente imagina que llega acá un poquito y no es una ciudad no una ciudad gigante pero es una ciudad al fin hay muchas casas hay mucha gente y uno hace 15 minutos 20 minutos de donde sea que esté en auto y tiene la posibilidad de estar en el medio de la nada y de ahí caminas dos horas tres horas cuatro horas y estás en lugares que ves en las fotos que ves en la película entonces es como es muy zarpado eso son espectaculares las fotos si me tenés que armar un top 5 de los lugares que más te gusta ir o que más te gustó son varios y hay varios a los que no fui hay varios que vi por fotos de otras personas de acá que caminan mucho hay gente que camina el doble el triple el cuádruple de lo que caminamos nosotros hay que ser honestos con eso ¿qué es caminar mucho Nico? para que la gente entienda ¿qué es caminar mucho? no sé travesías de dos tres días muchos pasos de montaña unos 30 o 40 kilómetros de caminata eso es como caminar caminar el resto por ahí son caminatas de día que con un poco de entrenamiento y el equipo adecuado uno puede ir haciendo ¿no? mientras más uno camina más experiencia adquiere pero hay varias caminatas largas que quedaron pendientes como para situar un poco a la gente ¿cómo es el paisaje? estamos en la ciudad más austral estamos en Tierra del Fuego es un paisaje de cordillerano digamos estamos sí sí lo que tiene Tierra del Fuego o Ushuaia en particular es que es el único lugar del país donde uno tiene montaña bosque y mar Ushuaia está en la bahía frente al canal Bibl que es un paso interoceánico conecta el Atlántico con el Pacífico entonces todo el agua que está frente a la ciudad es agua de mar es agua salada y después es cordillera son las últimas estribaciones de la cordillera de los Andes entonces hay mucha montaña mucho bosque muchas lagunas en altura muchos glaciares es una locura literalmente es una locura yo siempre me quedo y admiro muchísimo así como vos venimos hablando con Gaby Chávez hablamos con con Facu de Jujuy que gente que está vinculada de la naturaleza como pocos lo entienden salen a caminar acampan hacen muchos kilómetros conocen lugares que son totalmente vírgenes cuidan la naturaleza tienen respeto por la montaña y además sacan unos fotones porque están en el momento indicado y hay gente que tiene pasión por la cámara haciéndote introducción Nico ¿cuáles son las que más te gustan hacer las caminatas que más hiciste vos que más te gustan? un lugar que fuimos que nos playó mucho 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 fue Laguna Ceniza y Laguna Lola de hecho aprovechamos un momento chivo en estos días vamos a subir un video de ahí ya subimos uno vamos a subir otro a nuestro canal de YouTube son unas lagunas hermosas hermosas Laguna Lola es un lugar increíble hay que caminar ahí sí bastante para llegar pero es una laguna gigante un color azul zarpado muy zarpado otro lugar que me gustó muchísimo fue la laguna del Domo Blanco otro lugar también de muy difícil acceso ahí casi pierdo a mi novia voló como en las películas pero ¿qué es esto? sí se le trabó una piedra estábamos bajando se estaba haciendo de noche se le trabó una piedra en la tanza de acero de la polaina y voló literalmente por los aires rebotó y como cuatro se podrían no sé roto huesos sacamos bastante barata por suerte pero la laguna es alucinante alucinante encajonada en el medio así de las montañas paredes muy zarpados por ahí después de más fácil acceso y que se volvió súper popular por eso es Laguna Esmeralda vos subiste una foto ayer hoy a la mañana de un lugar al que va todo el mundo creo que también ayudó mucho a que la gente empiece a querer salir a caminar más juro que no la empujé para los que escriben de abajo yo grité como para como si la pudiese salvar y no era imposible Laguna Esmeralda es parte del documental de Maravillas Ocultas que cuando fuimos volamos con Dani y la encontramos a la salida del invierno congelada todavía o sea eso también es destacable como las diferentes estaciones van cambiando los paisajes en un lugar tan extremo como Ushuaia si lo que tiene es que las estaciones son bien marcadas acá hay otoño invierno y primavera o primavera verano si se quiere teniendo en cuenta por ahí los parámetros de la gente que vive más al norte no tenemos un verano por así decirlo de 30 grados esas cosas no existen la temperatura media es de 10 grados en el verano puede subir 14 15 no sé 17 ya andamos todos en pantalón corto y en cuero pero hay estaciones muy marcadas y los paisajes se marcan mucho entonces ahora en otoño está todo naranja después una vez que llega el invierno todo blanco todo congelado y después a medida que va entrando el verano cambian todos los colores de nuevo impresionante bueno nos quedamos en Laguna Esmeralda ya vamos 3 2 que las tiene que ir a ver al canal de YouTube de Nico así pasamos el chivo y la tercera Laguna Esmeralda que más que más tenemos que así que te te ha flipado mucho mucho Laguna de los Perros también también es un video que subimos pero es un lugar muy lindo que no es tan difícil de llegar que no es tan promocionado por ahí está la Laguna de Hielo Glacial entonces no se ve toda así como pero es una Laguna súper linda súper grande y después hay la Laguna Bélgica que es una Laguna a la que fuimos y también la llamamos no es una Laguna gigante pero es una Laguna súper bonita está bien encajonada un color turquesa pero muy muy brillante nada hay muchas Lagunas como todo esto es de origen Glacial hay hay muchas Lagunas bueno esa es la que dice Natural Flash Joel es un pibe de acá que saca fotos zarpadas él hace más lo conozco lo conozco por las redes bueno ahí tiró una diente de tiburón es una a la que íbamos a ir este verano y no llegamos a ir y también por lo menos por las fotos que vi es una Laguna muy zarpada no chicos yo los sigo a todos hace mucho tiempo los sigo a todos me vuelvo loco con las fotos que sacan porque sé lo que hay atrás de una foto o sea sé que estuvieron días planificando y buscaron la ventana de tiempo fueron acamparon caminaron un montón sí sí hay 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 mucha por ahí uno no está acostumbrado a a caminar esas distancias en el resto del país está acostumbrado que se sube un auto se baja en el lugar saca una foto se vuelve a subir y sigue y muchas de las fotos que nosotros por ahí sacamos tienen eso son no sé muchos kilómetros muchos días de mirar a ver cuándo más o menos va a estar bueno para salir ahí hay otro hiperposteador que también es de acá tremendo tremendo lugar están apareciendo los pibes entonces tiene que ver con eso hay que como que se tiene que dar todo para que por ahí salga la foto o si no tenés que volver a ir e ir e ir hasta que sacás la foto que querés sacar bien eso es clave o sea atrás de cada foto que ustedes ven de algún fotógrafo hay un montón de trabajo de esfuerzo y de pasión porque y un montón de fotos que no salieron es que no salieron che Nico siempre destacamos y tratamos de concientizar un poco acerca del respeto a la montaña de de informarse muy bien o ir con un guía y no atreverse a hacer algunas cosas o informarse muy bien antes de hacerlo a ver qué nivel de dificultad tiene ¿cómo cómo se preparan ustedes para alguna expedición? Depende mucho lo que vayamos a hacer la dificultad del sendero y por ahí la cantidad de días que requiera cosas así no hacemos un entrenamiento físico como de ir al gimnasio todos los días y eso porque la misma caminata por ahí nos lo va dando por ahí si uno fuese a hacer una expedición no sé de 20 días y sí ahí tendría que entrenar más porque claramente el alimento que va a comer más es el mismo y todas esas cosas pero súper importante súper importante es el equipamiento adecuado empezando desde los pies el borseo sí algo de caña alta que cura los tobillos no zapatillita ni hablar de unas vans pero no zapatillas de correr qué sé yo nosotros acá en casa mi suegro trabaja en defensa civil y no sé hubo como 200 rescates fácil este año días de no sé de 10 15 grados con sol los 4 rescates en simultáneo entonces es importante eso saber que cuando uno sale no solo se expone uno sino que se expone a los que después te van a ir a buscar si te pasa algo entonces eso tener el equipamiento adecuado es clave y después realmente prestar atención por ahí a los reportes meteorológicos acá particularmente estamos en un lugar donde el clima es muy muy pero muy cambiante en una hora podés tener las 4 estaciones viento, lluvia, nieve sol todo junto esto de salir igual porque el clima va a cambiar no vos ves que va a llover o a nevar todo el día por ahí no es la mejor idea busca un día donde se pueda más o menos paliar eso primero para que no la pases mal y que no te expongas a que te pase algo bien perfecto hay que tener mucho respeto y mucho cuidado con la naturaleza de llevarte tus residuos y ser muy respetuoso todo lo que sube va a comer todo lo que estabas puesto bien perfecto che Nico vayamos a las tradicionales y las obligadas de Ushuaia ahí dimos un repaso por todo lo aventurero y todas esas fotos que suben ustedes que son increíbles que son lugares que no lo vi nunca vayamos un poco a las tradicionales que no me tengo que perder en Ushuaia depende por ahí la modalidad de turismo con la que vengas si venís para mí lo ideal es venir más de tres días normalmente los programas que hacen Ushuaia son de dos días o tres días dos noches algo así nada más entonces por ahí más de tres días les va a dar más tiempo para disfrutar y por ahí tomárselo más tranquilos también el parque nacional es un lugar al que va todo el mundo porque además finaliza ahí la ruta nacional número tres que es una ruta que nace en Buenos Aires entonces es como un hito llegar hasta ahí en Bahía de la Pasaya y es parte de la ruta panamericana por eso vienen acá muchísimos viajeros de todo el mundo que inician o terminan los viajes por América en ese lugar en el parque se pueden recorrer con excursiones hay excursiones tradicionales que van en un sprinter con no sé 18 personas o en un colectivo hay otras que hacen trekking que caminan la senda costera esos son ocho kilómetros todo por la costa del Beagle entran en Ensenada Saratiegui y salen cerca del lago Roca o el lago Asigami y después hay otras que hacen eso y además suman canoas por el río La Pataya esa es una muy buena opción la navegación a mí particularmente es algo que me encanta el canal navegar todas las formas me encanta me encanta la expresión a Faro Le Secler ves naturaleza estás en el extremo del mundo con todo lo que significa lo he hecho con sol en un día impecable y lo he hecho en un día tremendo llovía hacía frío nevaba la navegación para mí es también algo que hay que hacer que vale mucho la pena hay como no sé hay catamaranes hay barcos más chicos si vienen bien en verano hay opción de ir navegando hasta la Isla Martillo que es donde hay pingüinos o sea es verdad que hay pingüinos en Ushuaia no en la ciudad como mucha gente cree en Isla Martillo unos 40 kilómetros sí tenemos pingüinos magallánicos que son los mismos que están en Puerto Madrid y después tenemos pingüinos papúas o de vincha que son los mismos que están en la película de Madagascar que son bueno es como Hawái esto para ellos más o menos es una colonia ¿qué son los de Penacho Amarillo? no el de Penacho Amarillo es el que tiene como la vinchita así el papúa es el mismo que el de la película Madagascar que tiene el pico naranja y la huequita blanca arriba sí dejaron de hacer películas porque los contratamos nosotros muy bien se los llevaron a todos ahí sí sí después por ahí de las que son caminatas bueno Laguna Esmeralda Laguna Turquesa es una caminata que ahora también se puso bastante de moda que lo que tiene es una laguna por ahí un poco más chica en tamaño está como más encajonada llegas en una hora pero es todo como más subida en picada vas todo el tiempo mirando el piso pero cuando llegas está muy bonita también después no sé hay varios lugares que pueden llegar casi caminando y en lo que son excursiones la zona de los lagos que es hacia la zona centro de la isla para mí es otra zona que vale mucho la pena visitar que cruzan el paso Garibaldi que es el único paso de montañas el paso Garibaldi es hermoso la foto de ahí o sea la verdad es impresionante donde se llega y lo que se ve desde ahí es impresionante y el lago Fañaro también ¿no? claro de ahí desde el paso Garibaldi se ve primero el lago escondido y al fondo el lago Fañano y después están por ejemplo las excursiones de 4x4 que bajan hasta la costa del Fañano o uno puede ir por ejemplo en auto hasta Tolwin que es la ciudad que está en el centro de la isla y desde ahí se ve el lago Fañano uno de los lagos más grandes de Sudamérica tiene más de 100 kilómetros de extensión entonces es un lago bastante grande y toda esa zona es preciosa es preciosa además a medida que uno empieza a subir por la cordillera ve todos los los turbales los valles de montaña los centros invernales o sea a mí me gusta muchísimo salir a pasear ahora la estamos pasando bastante mal pero siempre que tenemos un tiempo nos pegamos una escapada y no no es algo de lo que uno se pueda cansar la realidad es esa impresionante Nico che te iba a preguntar hay una excursión que creo que la vi en el camino se la vi a Mario Marquik que es por Chile es canal de Beagle y son los glaciares que son todos con nombres de países claro de países sí eso sería como saliendo por el canal Beagle pero en vez de ir hacia el este para el lado del Atlántico es subiendo hacia el oeste para el lado del Pacífico hace muchos tiempos tuve la posibilidad de hacer una parte de esa navegación ahí se ve el glaciar Holanda Francia o uno va hasta Italia toda la vuelta toda esa zona es increíble es increíble pero no es muy fácil de acceder como para el común de la gente es algo bastante caro de hacer hay un crucero que hace Ushuaia Punta Arenas o Ushuaia Ushuaia depende como da la vuelta y hace cabo de hornos hace toda la zona de los glaciares eso sale se puede tomar desde Ushuaia a esa cursión debe salir un montón ¿no? sí estamos hablando de mil dólares arrancando de ahí para arriba más o menos esos son los valores hoy pero es súper lindo después hay una posibilidad es más difícil de conseguir y no tiene el mismo lujo que es yendo a veces al Club Náutico o yendo a Puerto Williams que es una localidad chilena del otro lado del canal hay mucha gente que tiene veleros y a veces te lleva te sale mucho más barato es mucho más aventurero mucho más rústico también pero te lleva hasta la zona de los glaciares y tenés la posibilidad de conocerlos sí ahí le recordamos a todos que están habilitadas las preguntas hola Leito hola Astelera hay un montón de chicos están habilitadas las preguntas tiren ahí así no se nos escapa tiraron ahí vi pasar Almanza tengo una gana de conocer Almanza sí la ruta es zarpada es zarpada nosotros fuimos varias bueno un montón de veces pero con Sophie fuimos varias veces y sacamos muchas fotos muy lindo y cambia mucho el paisaje dejas de estar por ahí en el medio de Bosco para una zona más que como de Estepa es súper zarpado no no soy nacido acá se ve que entró un poquito más tarde nací en Gallego pero vivo acá desde que tengo dos años así que soy coino por adopción Che Nico escúchame y después bueno de las obligadas también nos faltó el tren del fin del mundo que es obligado ¿no? Bueno Península Libra hablamos ahí por ahí no sé es como ambigua mi es como una relación amor-odio con el tren porque por ahí desde lo que es histórico muchas cosas de lo que vas a escuchar en el tren las escuchás durante una guiada por ahí yo soy guía de turismo también entonces por eso pero lo que tiene es que en retrospectiva cuando te subís por ahí te permite pensar de otra manera cómo se vivió hace 130 años acá ir hasta ese lugar a cortar madera que era la finalidad que tenía realmente el tren entonces si uno lo piensa así es como que vale muchísimo la pena ahora como excursiones en sí depende mucho hay gente que lo ama y hay gente que lo detesta sabés que no lo hice nunca o sea estoy hablando de las obligadas pero a veces no me tientan las obligadas tengo un tema Nico por ejemplo es que no entro a las iglesias o sea te filmo la iglesia de afuera todo pero no entro adentro no porque no crean Dios sino porque tengo un conflicto de bueno me pasa con un montón de excursiones en Puerto Deseado cuando estuve a fin del año pasado me pasó un poco lo mismo Puerto Deseado tiene una historia que está muy buena en el sentido histórico de de conocer cómo vivía la gente antes por ahí el museo le faltaba un poco pero nada es muy interesante tratar de conectarte con con eso de cómo vivía la gente hace cien años Sí por ahí desde ese punto es mucho más válido ahora si uno busca aventura o algo así no Totalmente totalmente igualmente un poco siempre hablamos lo mismo en todas las charlas que hay que tratar de conectarse con lo que uno está haciendo es decir si voy a hacer una aventura voy a sentir adrenalina si voy a hacer algo histórico me tengo que conectar con historia tratar de identificar qué es un poco el trabajo que hacíamos con Aerolíneas era estar un día en cada lugar y viviendo experiencias totalmente distintas entonces si no había rapidez para conectarse era muy difícil hacer un video también acá ponen yo quiero volver a la ruta J que me quedó la intriga lo pusieron por acá alguien también ha hablado de la ruta J la J está saliendo saliendo por la ruta 3 que es la única ruta de salida uno sale por la ruta 3 y antes de subir al paso de Arivaldi encuentra a la derecha en Rancho Hambre que es un puesto de vialidad nacional la bajada a la J uno puede ir por la J hasta Bahía Brown que es donde hay una bifurcación si lo volás a la derecha vas para Puerto Almanza que es una localidad pesquera ahora hay muchas excursiones que están yendo de Bahía hacen la ruta de la Centolla te llevan a pescar una Centolla ya ves como la cobre es pueblo auténtico Puerto Almanza y estuve a punto de ir a hacer eso y después siguiendo por la J hacia el este llegas primero a Estancia Harberton que fue la primera estancia de Tierra del Fuego y después siguiendo por ahí llegas hasta Estancia Moat y la zona de Península Mitre que ya es la salida del Canal Vigl hacia el Atlántico Tremendo debe ser increíble esa ruta supongo que hay que hacerla fuera del invierno si en invierno es un poco más peludo por ahí normalmente va la gente que vive ahí muchas veces usan cadenas también si bien hay una parte que Vialidad mantiene no es una ruta por ahí fácil de transitar en verano muchos turistas que alquilan autos pegan buenas y cosas así porque playa en rally y no es un lugar para hacer rally pero es un lugar hermoso es un lugar hermoso Nico acá te preguntan si sos guía de turismo ya lo dijo pero si si soy guía soy guía del turismo visitado recibido con todos los papelitos bueno voy a repasar un poquito los mensajes así una picadita dice sale muy caro el tren caro el tren está buenísimo ahora estaba 2100 pesos si no me equivoco antes de que termine la temporada con esto del virus es una hora si están en una excursión o una hora 40 que sería ida y vuelta el tren nace en una parada intermedia en un lugar que se llama Cascada Macarena y después ingresa hasta el Parque Nacional a la estación Parque se llama que es justo en la bifurcación que va hacia la zona de Ensenada Salatiegui o continúan el paseo para adentro si contratan solo el tren hacen el tren ida y vuelta a la estación o sea si no van con una excursión si no la excursión los llevan hasta el tren hacen el recorrido del tren los levantan dentro del Parque Nacional y continúan el paseo lo que tiene por ahí es eso que en relación precio calidad 2100 pesos es casi lo que sale la excursión al Parque Nacional entonces muchas veces la gente lo ve por ahí claro y bueno pero nada está bueno es caro es muy caro pero tienen la oportunidad está bueno conocer son cosas que muchas veces son cosas que hacen una sola vez en la vida o sea o no hay precio extranjero y precio argentino ¿cómo? no hay no hay diferencia de precios entre extranjero y argentino al Parque sí como todos los parques nacionales después la excursión no sí tiene diferencia para estudiantes jubilados ahí tienen descuento perfecto saludos de Italia un abrazo grande Forza Italia Ale dice aprecio mucho la arquitectura de las iglesias de externa nada más no entra tampoco bueno tenemos el mismo siempre entro al menos a una iglesia agradecer por poder conocer ese lugar muy bien y reposteador mancan todo en la ruta jota yo la tengo ganas de conocer hay dos cascadas espectaculares dice Fito no sé ah sí está la cascada la Cifasaj que es la del río la Cifasaj es una cascada muy muy linda que está dentro de la estancia Harberton así que es como un tema por ahí no se puede ir directamente hay mucha gente que lo hace la mayoría se supone que deberían ir hasta la estancia o avisar antes a la estancia que van a ir caminando hasta la cascada y después hay una cascada que está pasando Puerto Almanza que se entra por un lugar que se llama La Providencia que ahora tienen un restaurante todo es muy lindo que es la cascada de los duendes y esa cascada está muy muy bonita muy muy bonita de la Cifasaj si no me equivoco tenemos un video también en el canal Bueno ahora Nico ¿sabés lo que estamos haciendo con todos los fotógrafos productores audiovisuales amigos que están pasando por este ciclo de sonimos con viajes? Les estamos pidiendo a ver si no nos mandan algunas fotos para subir a las historias y después para subir al sitio de Trippin para vestir todo esto que estamos hablando así que serán bienvenidas las tuyas Totalmente totalmente después manda un Whatsapp ahí como querés que te mande y te mando todo ahora Dale perfecto ¿Medios de transporte pregunta Lucre? Depende para dónde lo que es Parque Nacional ¿Cuál es la Ruta J? Excursiones no hay transporte regular a la Ruta J porque no hay por ejemplo un bus que te lleve y te traiga son excursiones tenés excursiones que van con camionetas tipo SW4 Hilux Prado y después algunas otras que van con Sprinter depende por ahí la agencia normalmente si lo buscan para comprarlo como excursión lo van a encontrar como Ruta de la Centolla bueno la Ruta de la Centolla tengo muchas ganas siempre me pasa lo mismo Nico vuelvo de Ushuaia digo me faltan días acá lo quiero conocer todo así que tiene una naturaleza increíble tiene el Cerro Castor en invierno que está buenísimo también si viene mucha gente a esquiar bueno este invierno no va a venir nadie pero viene mucha gente a esquiar vienen muchos equipos europeos a entrenar también lo que tienen es que a diferencia por ahí de otros centros de montaña de Sudamérica hay menos gente en general entonces pueden utilizar los medios de elevación más tranquilos y están a menor altura acá la altura promedio de las montañas es mil metros entonces acostumbrados a esquiar por encima de los dos mil tres mil metros de pronto son como superhombres les sobra el oxígeno claro bueno Nico escúchame llegando casi a menos 20 voy a intentarlo con Dani a ver si podemos hablar Dani es piloto del Ushuaia nada quedate por ahí porque si Dani no funciona volvemos al ruedo venite venite que saco una fotito antes así ahí está ahí está genio amigo gracias muchas gracias por hacernos soñar con Ushuaia un abrazo grande Nico bueno seguimos vamos a intentar hablar con Dani bueno Dani si estás ahí mandame invitación a ver si estás Dani por ahí bueno nada soñando ahí te mando Dani soñando con Ushuaia estoy enamorado de ese lugar siempre me quiero quedar con más días ahí Puerto Almanz Dani lo logramos lo logramos arreglamos la conexión bienvenido Daniel Moreira el que conoce el que ve la mejor vista de Ushuaia ¿cómo va todo por ahí? muy bien muy bien ahí te hemos Dani contá un poco que cuál es tu trabajo que yo me vuelvo loco siempre cada vez que te veo bueno yo al igual que muchas personas tengo la suerte de vivir de lo que me gusta en este caso en particular yo soy piloto de helicópteros de la empresa Airy Ushuaia en la cual ya estamos funcionando hace va a ser 11 años hacemos excursiones básicamente lo que es todo Tierra del Fuego y alguna que otra vez también hemos hecho algún vuelo en particular en todo lo que es el sector sur de la Patagonia increíble Dani o sea todas las veces que tuve la oportunidad de subirme con vos creo que soñé con eso muchas veces y la última vez que lo hicimos tuvimos un atardecer que salimos a última hora y tuvimos un atardecer increíble ¿te acuerdas? Claro acá tenemos la suerte bueno que durante el invierno baja el sol relativamente temprano entre las 5 y media 6 de la tarde y la particularidad que bueno en ese horario justo se se oculta en el medio del valle hacia el resto de la ciudad que llega a la local queda bastante todo entre naranje roquizo o sea da un color muy lindo y cuando está despejado como fue el caso cuando fuimos con vos tenemos la posibilidad de ver ese atardecer ¿Qué es lo que más te llama la atención de cada vez que haces un vuelo siempre encontrás algo distinto una vez me contaste ¿Qué es lo que más te llama la atención de estar todos los días viendo esa marpilla en la cordillera? Y básicamente nosotros decimos que todos los días es una vista diferente o sea todos los días tenés un paisaje diferente por más que la mayoría de los circuitos van prácticamente en el mismo lugar pero siempre ves un paisaje que no viste una condición de un glaciar que el día anterior no estaba así una laguna que prácticamente por un tema de lluvia además cambia de color o sea todos los días inclusive tenés un paisaje o una vista diferente la verdad es que da gusto hacerlo por decirlo Dani ahí preguntan sobre los costos de los vuelos yo no tengo la menor idea pero digámoslo y básicamente digamos nosotros la comparación que hacemos veces es como cuando uno se toma un avión es costoso con respecto a qué o sea cuál sería el parámetro digamos cuál sería la valoración o sea qué es costoso o sea comparto lo dijo el compañero recién hay determinadas excursiones o determinadas situaciones que uno prácticamente las hace una vez en la vida y bueno muchas veces claro comentamos que hay muchas excursiones que son repasando en Argentina o sea yo si querés te hago toda una lista de excursiones que son caras pero bueno ya es una coyuntura del país no voy a empezar a hablar de costos de las excursiones porque es un tiromo muchachos pero no pasa solo en Ushuaia pasa en Calafate pasa en Iguazú pasa en todos lados así que creo que es un precio internacional que se maneja y bueno Dani ¿qué es lo más lindo de vivir en Ushuaia? ¿hace cuánto te vivís en Ushuaia? bueno yo tengo la suerte desde bueno ya soy nacido en Ushuaia mis padres son nacidos también aquí en Tierra del Fuego y para que te des una idea mi abuelo se vino a trabajar aquí en Ushuaia cuando tenía 19 años en el año 1929 así que la verdad que tengo la suerte de conocer bastante ¿qué es lo que más te gusta de vivir en esa tierra? y lo que tiene en Ushuaia independientemente de lo paisajístico y demás es todavía lo que es la calidad de la gente si bien en Ushuaia está creciendo mucho prácticamente no digo que nos conocemos todos pero la verdad que la relación que hay entre diferentes personas en Ushuaia todavía sigue siendo bastante buena la tranquilidad por ahora de vivir en una ciudad que no es demasiado grande son diferentes complementos que eso hacen que todavía nos siga gustando vivir acá si Dani y cuando no volás ¿qué te gusta hacer? ¿cuáles son las excursiones que haces un fin de semana que tenés libre? ¿estás vinculado con la naturaleza? supongo como toda la gente que vive ahí sí por suerte toda la gente que son así de Ushuaia prácticamente de la Patagonia en general o sea generalmente cuando vos tenés tus días libres te vas a pescar te vas al campo te vas a acampar después también hace unos años hay una tendencia a la gente local a hacer trekking o sea hacer excursiones a diferentes lugares de la montaña y cuando tengo la oportunidad de hacerlo obviamente el clima acompaña como que voy a diferentes lugares por ejemplo podés ir al Ojo al Albino Laguna Emerald Laguna Turquesa Laguna Submarino o sea tenés una infinidad de lugares para hacer caminatas de trekking que son lugares muy lindos entonces el planteo personal es primero lo veo desde el aire y después voy prácticamente a esos mismos lugares caminando ¿te ha pasado algún lugar que dijiste uy mirá ese lugar y después fuiste caminando? sí la verdad que este último tiempo lo vengo haciendo bastante seguido a la medida que podía como te digo una cosa es verlo de arriba y otra cosa es tener el placer de llegar caminando a ese mismo lugar gente ¿no? saben lo que ve Dani todos los días lo que es el trabajo de Dani es algo increíble yo no me había subido nunca a un helicóptero la primera vez que me subí con Dani me agarró el viento de Ushuaia me apreté me dijo no quédate tranquilo esto no es viento se va moviendo sí bueno sí dice que acá el clima es muy muy particular o sea muchas veces la gente piensa que cuando hay mucho viento las aeronaves no pueden volar pero bueno vos lo has vivido hemos salido un par de días con un viento moderado prácticamente importante y el movimiento del helicóptero fue prácticamente nulo o sea no no se movió prácticamente nada increíble vas rozando los picos de la montaña así es increíble bueno ahí hay un hermoso mensaje de Iván que dice se dice valor no costo costo es algo que te cuesta y creo que cuando haces una actividad de este tipo única no te va a costar mucho disfrutar o sea yo les digo sinceramente es una de las cosas más zarpadas que hice en Argentina el vuelo de Ushuaia ver el atardecer con el Valle de Carabajal abajo es emocionante así que nada no sé qué costo tiene eso pero tiene un valor altísimo para mi persona bueno algún susto no no toquemos madera hasta ahora seguimos bien por favor no no susto o sea lo que se puede llamar susto no o sea a veces y volviendo a lo mismo con lo cambiante que es el clima en Ushuaia muchas veces la gente nos pregunta qué pasa si por ahí la intensidad de viento es importante el clima cambia muy de repente si bien la verdad ahora yo hace 30 años que lo que no Ushuaia en el último tiempo con los pronósticos que tenemos en internet sabes cuándo va a haber viento cuándo va a llover cuándo va a nevar de qué dirección va a ser el viento o sea ahora ahora es bastante más previsible pero ante una eventualidad yo siempre hago el chiste de que en uno de los cientos abajo en el asiento en el mismo subvención tengo unas cuantas barras de chocolate así que aterrizamos en cualquier lado nos comemos un chocolate cuando pasa el chubasco seguimos increíble acá dice soy Leaguti que dice que están las cuatro estaciones en el mismo día si a mí más de una vez me ha tocado salir inclusive en un vuelo de 30 a 45 minutos salir a un salario despejado y volver neviscando por toda una idea y estamos hablando de un lapso de 45 minutos o sea la verdad que bueno por eso como decimos nosotros es el clima habitual de Ushuaia esa es nuestra condición de vuelo habitual Dani alguna excursión rara que hayas hecho Isla de los Estados no sé siempre me tentó hacer alguna alguna un poco más lejos desde Ushuaia mirá la que se está estamos haciendo ya hace un par de años no es que estamos en realidad estamos haciendo desde el comienzo pero se está promocionando bastante más en lo que es conocer o sobrevolar todo lo que es Península Mitre yo siempre digo que parecen lugares extraídos de una película sin satisfacción bueno podés creer lo cambiante que es el paisaje o sea si en Ushuaia es lindo el paisaje o lo alrededor de Ushuaia la zona lago fañano imagínate lo que es Península Mitre o sea vos pasás por ahí y sinceramente no lo podés creer y para ponerte otro ejemplo de lo lindo esto y lo cambiante y lo cambiante es Península Mitre yo he salido con cielo completamente azul de Ushuaia por decirlo así y después de una hora de vuelo llegás a Península Mitre y están ibiscando o sea entre que tiene paisajes aparte es como si tuviera un clima aparte también pero eso es lo lindo o lo extraño o digamos lo raro de ese lugar aparte del lugar con mucha historia nosotros sobrevolamos muchísimos naufragios antiguos que hay ahí hay diferentes loberías eventualmente tenemos la suerte de ver algún pingüino pingüino rey o sea la verdad que es un lugar bastante bueno y está muy muy cargado de historia tremendo el laburo de Dani el trabajo la verdad que los amigos de Ushuaia te ofrecen una cosa que es increíble y esto no me venta ni canje lo estoy diciendo en serio porque las veces que lo hice la flasheé Dani es un fenómeno todos los pilotos son un fenómeno siempre fui con vos Dani me parece nada el último que hicimos con el Valle de Carabajal prendido fuego fue increíble y después hicimos el de Maravillas Ocultas que fuimos a Laguna Esmeralda ¿verdad? claro es justo cuando fuimos a Laguna Esmeralda y como esa semana había hecho mucho frío bueno llegamos y salía congelado de vuelta pero bueno eso es parte del paisaje de Ushuaia ¿sabes Dani? que me hice el canchero y empecé a caminar ahí en la laguna no pasaba nada y pisé en un costadito y me enterré hasta acá me enterré hasta acá tuve que volver caminando todo mojado claro si vos sabés que eso es algo que a veces la gente lo toma como costumbre o sea la entrada del invierno o la salida del invierno muchas veces caminan por la superficie de hielo y bueno nosotros siempre recomendamos que traten de no hacerlo porque ante una eventualidad tenés que tener en cuenta o nosotros le decimos a los turistas que estás prácticamente como mínimo a dos horas dos horas y media de un hospital o sea en el caso de que te tengas que volver caminando por decirlo así y volver todo mojado en lugar así en invierno prácticamente te vas a congelar pero nos había ido a buscar un guía estábamos acompañados con alguien que sabía no es que me metí porque me pintó y estaba fue al costadito de la laguna encima estaba firme se ve que estaba ahí al costadito pero tuvo un poquito de frío cuidado con dos guías ¿cuál es el mes ideal para ir? pregunta Shaggy Florio el doctor Mirá nosotros recomendamos prácticamente todo el año o sea cada estación tiene su complemento o sea hay gente que le gusta desde el punto de vista del verano que tenés todos los verdes los azules o sea los colores muy lindos de las lagunas después tenés el otoño que es lo que está pasando ahora que es un mes muy lindo para que te des una idea de todo lo que ves verde lo que es la masa ojosa durante primavera y verano lo estás viendo digamos rojizo hasta algunos casos amarillo así que la verdad que se pone con unos colores increíbles bueno después solamente te voy a pasar algunas fotos juntamente con la de las cascadas que hablaron recién este y bueno el otoño o sea todas las estaciones son lindas o sea en cualquier momento del año que vengan les va a gustar impresionante el más famoso que llevaste me gustó esta pregunta mucho ¿quién fue el más famoso que llevaste Dani? no sé si es famoso o sea que muchas veces hemos tenido la suerte de conocer algunos algunas personas digamos importantes si me preguntás a mí como importante y famoso porque yo prácticamente dicho Lulo no sabe que ahí sí la verdad que le tuve mucho respeto una persona muy piola y que obviamente accedió a sacarse una foto con nosotros llevé a volar un astronauta o sea fuera de eso este fue el día más copado digamos desde el punto de vista pero hemos llevado actores hemos llevado cantantes ah me imagino o sea la verdad hemos llevado diferentes personajes pero en lo particular amigo la sensación más grande que tuve de poder conocerlo es haber llevado un astronauta y encima este astronauta para que te des una idea había tenido seis misiones en la estación espacial así que imagínate no impresionante impresionante qué emoción Dani y lo conocías o sabías quién era todo no vos sabés que a veces cuando vienen a estas personalidades que están invitadas por la municipalidad o por el Infoetour aquí en Ushuaia generalmente o sea te lo presentan y demás y en el medio del vuelo o en el medio de la charla ahí donde él nos dice porque justamente ese día habíamos ido con Nico que es el otro piloto ahí nos dice que él era astronauta y después cuando lo bajamos con él charlamos y demás tuvimos una charla muy amena un tipo muy macanudo y después lo googleamos por decirlo así y el tipo era extremadamente groso por decirlo así una persona de 55 años muy groso Dani acá preguntan cuál es la comida tradicional de Ushuaia mira lo que depende del gusto de cada uno o sea acá se promociona mucho lo que es la centolla que es lo característico como es producto de mar hace unos años ya también se viene promocionando que es algo muy rico también que se llama la melusa negra que es un pez que vive en las profundidades del Atlántico en lugares extremadamente profundos y después obviamente lo más conocido lo más tradicional es lo que se llama el cordero foguino mucha gente muchas veces la gente dice ah no pero yo comí el cordero en Santa Cruz o en Chubut comí muchas veces lo que nosotros explicamos a la gente ¿por qué es tan rico el cordero foguino? por la pastura que comen tierra al fuego que es diferente a la pastura que comen el resto de la Patagonia entonces no tiene un sabor tan intenso la carne o no tiene un gusto tan fuerte como decimos nosotros o sea el que prueba el cordero foguino lo pasa por arriba el resto qué ganas de probarlo no sé si lo probé en el último viaje fuimos a tenía muchas ganas de conocerlo en persona porque había escuchado las historias de Lino a Dijon que fuimos a comer centolla ahí y que es una persona que levanta la bandera contra las salmoneras y contra el ingreso de las salmoneras en el canal y reivindica un poco los productos del canal así que comimos centolla y erizo ah mirá bueno otro producto de mar que se está promocionando si bien lo hubo siempre pero digamos ahora como viste por ahí tendencias hay moda que se está consumiendo acá en el canal que también tiene un sabor excelente es todo lo que son mariscos y lo que es pulpo aquí en Tierra del Fuego teníamos algunos pescadores artesanales que eventualmente ha pedido te pescaban pulpo pero muchas veces o sea la gente que está acostumbrada a comer pulpo te dicen que el sabor la textura que tiene la carne de pulpo acá en Ushuaia dicho por ellos tiene un sabor completamente diferente a otro lugar y obviamente que es muchísimo más rico muy bien bueno la gastronomía del fin del mundo la verdad que es un destino siempre se lo comenté a Nico antes siempre me quedo con cara de quedarme más días o sea como que me falta conocer un montón siento y nada siempre me quedo con eso que me falta conocer un montón naturaleza gastronomía si nosotros siempre le recomendamos siempre le recomendamos a los amigos los turistas que hablan con nosotros y tienen la posibilidad de conocerlo por lo menos una vez en verano y una vez en invierno y después de ahí va a pasar como nos pasa eventualmente con muchas familias que ya terminan siendo amigos nuestros que repiten el viaje cuatro barra cinco veces al mismo lugar o sea nos visitan cuatro o cinco años seguidos la verdad que es un destino que es increíble que lo descubrí no hace mucho tiempo siempre tuve ganas de ir y me costó un montón de lograrlo y cuando empecé a ir me enamoré me enamora Usoia siempre que voy sí un mes mínimo dice Julia un mes mínimo de verdad para conocer todo lo que es Tierra del Fuego tenés tenés también todo lo que es la zona del centro de la isla para que te des una idea bueno vosotros tenés la ciudad Río Grande y el Río Grande que es conocido a nivel mundial por la cantidad de pesca que hay en ese lugar o sea ahí sí que vienen celebridades grosas por decirlo así a pescar a ese río o sea eso le da una idea más o menos de lo que hay en ese lugar para que esas personas se tomen la molestia de venir de diferentes lugares del mundo a pescar a ese lugar impresionante bueno Dani se nos están haciendo tenemos una hora de vivo y se nos está terminando así que te dejo que hagas una invitación a la gente a que cuando a soñar con Zuaia y a que cuando pase todo esto viajemos a conocerlo sí bueno cuando pase todo esto la verdad que hay que dedicarse a viajar que es lo que voy a hacer solamente el día uno que termine todo esto conocer diferentes lugares comparto lo que dijo uno de las personas que estaba viendo digamos este vivo es que las esculturas no tienen costo por decirlo así más pero cuando uno quiere realmente conocer el lugar o hacer una expresión que le gusta digamos la imagen o el recuerdo que se va a llevar de ese lugar nunca más y esto es lo que hay que valorar Zuaia es muy lindo todo el año así que en cualquier momento del año que tengan la posibilidad de venir seguramente los va a gustar los viajes y los sueños son el motor de todo gente así que es un hermoso momento para soñar y que ese sueño sea el motor para tener toda la responsabilidad y compromiso social que necesitamos así que a soñar fuerte y a creer fuerte que lo estamos haciendo bien Dani muchísimas gracias un placer hablar con vos siempre bueno un abrazo te esperamos nuevamente cuando puedas te vamos a llevar a conocer la ruta J y te vamos a llevar a comer seguramente a algún lugar y si se da la posibilidad también el día que puedas capturar un par de imágenes de Península Mitre ahí seguramente te vas a venir un mes a usuario perfecto Dani acercate un poco que saco una foto así después la subo bueno ahí estamos bueno Dani te mando un abrazo grande un abrazo y bueno gracias gracias por todo y te esperamos contigo nos estamos viendo un abrazo a la gente de Linsuaya también por favor un abrazo grande chau Dani chau chau nos vemos chau amigos hasta luego chau